Las de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años. Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido. Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino. Y cuando ya regresaba, la mansilló el mal nacido. ¡Gracias!